con todo mi gente aquí siempre denunciando estos delincuentes venimos con otro vídeo más puse por ahí unos cortos de vídeo ustedes lo pudieron apreciar quién está y señores el globo terráqueo un violador en serie mi gente sólo vean cómo le tiene la mano a orbelina sólo vean porque ella dice ella dice ustedes bien pueden notar que él estaba tocando orbelina pero mi gente yo no sé este tipo de personas cómo es posible que dejen entrar a sus casas un violador cuando tienen un niño señores si es complicado miren este violador este delincuente del globo terráqueo de esa manera llega a las casas señores sí y miren estas personas como el globo terráqueo hay personas en eeuu que los patrocinan y le dicen que vayan a las casas para grabar vídeos y ustedes ya saben desde quién puedo estar hablando mi gente es complicado si si vamos a denunciar a este delincuente del globo terráqueo porque vean no importa si en broca orbelina o sea orbelina es mayor de edad o sea es lo de menos va a ser me imagino con el consentimiento de ella pero que esta muchacha de orbelina porque ella es una ignorante no porque sea de extrema pobreza pero son personas mi gente que son para unas cosas son buenas porque ella le gusta estar pidiendo allí en los envivos y anteriormente cuando no tenían el canal pasaba que le ayudaban que le ayudaran las personas como mauda también lo mismo señores porque estas personas creen que aquí en eeuu se encuentran el dinero en las calles entonces cuál es el propósito de este vídeo que expongamos a este delincuente del globo terráqueo repiten el vídeo y véanlo cómo le está metiendo mano orbelina señores si esos delincuentes llegan como blancas palomitas y miren lo que es orbelina mauda y todas estas personas ya saben quién es este delincuente pero ella les da risa se burlan me entienden pero más no saben cuando en realidad estos depravadores sexuales tienen un niño si más no saben cuando este tipo les agarre su niño y les pase algo vamos a ver si en realidad estas personas se van a reír señores por eso miren con todo morán tv siempre denunciando estos delincuentes bendiciones para todos